Música Cuando esa presencia habita permanentemente hay algo sobrenatural que tiene que ser, hay algo especial que tiene que ser, hay algo especial que tiene que ser. Ya no tiene ni que decir que no lo necesito todavía para ir, pero cuando entienda que no es todo, y por aquí, vean, y bien tu que, que trabajes, sobre todo, en algo que no podemos decir, y es nuestro canal. Música 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 y fuera hoy se inició como el pueblo del traje hasta acá por él hoy no dirá en el caso del primero de fe y el 3 hoy no hago verdad estos palabras escogidos de Dios hoy siguen por Dios como la ley fallaba mal al final de su tiempo fallaba bien colocaron el puesto de su salud y todo el mundo habla las cosas de ella de Salomón pero realmente cuando miramos que el carácter de Salomón lo llevó a y al fallarle a Dios tuvo problemas al final y aún se detendió el antiguo testamento el apóstol Pablo ¿quiénes hablan del apóstol Pablo? en el nombre de Dios el apóstol Pablo apóstol pisionero de la iglesia cristiana del primer siglo también tenía este carácter difícil así lo debió en alguna hora por el paz que se mandó como por ejemplo la paz el apóstol Pablo era un hombre que se mandó a la paz fuerte porque era delante era un hombre que adoraba que amaba a nuestro Dios de una manera importante de una manera de lo mejor para tu vida y él quería que todas las cosas fuera así era difícil este varón pero fíjate algo interesante que este varón con todo lo difícil era por defender a Dios cuando le escribían estas cartas faulinas eran fuertes eran llevando al evangelio pero a la vez se prendían era tan tremendo que podemos ver por ejemplo lo que pasó en Hechos 15 36 41 cuando se perdió con Bernabé porque este quería llevar nuevamente al joven Juan Marco quien lo había abandonado en cierto trayecto de la jornada misionera y él Bernabé hizo que lo fuera a llevar nuevamente pero ¿sabes qué? él le dijo no no y no oye la voz es una oportunidad yo no le estoy con su oportunidad sin embargo el apóstol dijo no se perdió con Bernabé entonces Bernabé se perdió con él a seguir su trabajo y él salió con Sila a seguir su trabajo pero no dio el gran apóstol y era un gran apóstol un gran hombre de Dios pero ese carácter lo llevaba a tener ciertos ciertos problemas veamos Hechos 15 36 41 que nos dice la palabra después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería llevarse contigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pantilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomó a Marcos navegó el Pífero y Pablo escribiendo que salió encomendado por los hermanos a la gracia a la gracia del Señor y pasó por Pantilia y Pantilia confirmando a la gracia lo dice la verdad es tremendo ¿verdad? pero Dios lo conoce Dios sabe nuestro temperamento el de él era este ¿cuántos de nosotros tenemos otro tipo de temperamento como el de Salomón o como el de Salomón? y hermano lo que quiere decir es que tú puedas llamarlo poco a poco el temperamento a la estatura del varón perfecto que es la imagen y semejanza que tenemos que llevar siempre en nuestro corazón para verdaderamente ser los hundidos que Dios quiere para estos días y el libro de Reyes capítulo 19 nos dice que está de esta manera y esta historia del libro de Reyes me llama mucho la decisión quiero dedicarme un poco para que entiendan la palabra a una oportunidad grande y podamos entender que en estos tiempos Dios te quiere para ti me quiere para mí se lo necesita para hacer ciertas cosas de tu vida este varón decía que cuando los profetas dijo un hombre tan poder un hombre tan grande con un poder de Dios maravilloso este hombre se apreció a rezar a la que cantaba en ese tiempo Isabel ponieron los cuatrocientos y los pusieron acá y dices dame la historia pero fíjate lo que pasó con este carácter le impuso ese carácter depresivo fíjate un gran varón de Dios pero con ese carácter depresivo que se después de tanta gloria se ha metido en una cueva y en esa cueva no quería salir porque tenía miedo que ese Isabel se lo llevara al otro mundo y la de Dios un gran hombre que había cogido cuatrocientos profetas de Baal y los había exterminado y él se creyó en esa cueva que estaba solo que no había más profetas se sintió lo que te hace la depresión cuando tienes ese carácter que te sirve comienzas a hacerte ideas esas ideas se te convierten en pensamientos y esos pensamientos lo haces una realidad en tu vida y en ese momento que lo haces una realidad comienzan los problemas lo que crees que es la realidad la realidad es la que vive y de pronto no tienes plata ni para pagar la renta esa es tu realidad pero la palabra dice que yo soy el dador del oro y la plata por eso tenemos que entender la palabra que decían aquí el ministro que es real es confianza en usted este hombre este hombre en ese momento difícil depresivo ahí Dios le habla ahí en ese instante Dios le comienza a hablar y usted le manda cuervos hasta para que lo alimente le dice le dice que le dice que tenemos que caminar 40 días hacia el norte y le dice que tiene que despertarse para de esa cama abre las ventanas de la cueva yo no sé cuál es la cueva yo no sé cuál es la cueva que te está enterrando en el que tiempo salir de estas cuatro paredes de cerrar las ventanas para ver en su oscuridad mal síntomas y mal síntomas déjame decirte que Dios es luz y luz en abundancia vamos a leerlo cuando dice el 15 al 17 y dijo pero va ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y un tiras fíjate después del fe lo cogió y lo reprendió y le dijo la cueva tenía que decirle y un tiras a Israel o a Israel rey de Sibia y a Jezau hijo de Nisi un tiras por rey sobre Israel y a Eliseo y a Eliseo hijo de Zafat de Abel Meola un tiras para que sea profeta en tu lugar ¿por qué profeta en tu lugar? porque las dos son como son o lejos de ser aunque era un profeta prevendo un profeta que había llegado lejos el solo hecho de fallar ya Dios me iba a poner en tu lugar para tiempo futuro tenía todavía cosas que hacer en su vida como tú y yo vivimos a este mundo para cosas precisas que hacer Dios tiene para ti todo un panorama si las computadoras te organizan tu vida en tal hora esto y esto y esto Dios te tiene organizada la vida desde antes que la tierra ya te la tiene organizada a la vida sin embargo me llama la atención ese capítulo porque él creía que estaba solo y sin embargo dice el 18 y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se dobraban a bajar y tuyas bocas no lo pesaban yo no sé si estás entendiendo esto es un acto y tuya boca no lo pesaban no lo pesaban rodillas a un partido de puntos vamos a ir torando a la gente con el partido no quiero meter en esto porque ya se me hagan con esto pero igualmente adoramos aún más las cosas de primera aún hasta nuestros hijos y déjame decirte que Dios es primero que todo cuando tú pones primero a Dios oh todo te llega por añadir no le digas no al llamado de Dios porque cuando tú le estás diciendo no al llamado de Dios estás negándote no al pastor no al ministro te estás negando al servicio de Dios cuando eres un hundido cuando eres un escogido de Dios tienes tu hundido ser el llamado o ser el escogido si eres llamado te quedan en el llamado pero estás a las puertas de llegar a ser el hundido que Dios quiere para ti o estás dentro de la presencia dentro del reino de los cielos dentro de él y entonces eres el escogido que Dios quiere para este momento wow en el 19 dice partiendo de él de allí halló a Eliseo hijo de Zapata que acababa que haraba con dos yuntas delante de sí o sea Dios ya le habló lo que tenía que hacer salió de camino a lo que tenía que hacer y en el camino encontró algo interesante encontró a Eliseo que iba a ir en el lado que estaba abajando la tierra o sea Eliseo estaba trabajando no estaba haciendo nada estaba trabajando no estaba acostado en su casa estaba trabajando no estaba viendo televisión no estaba acostado por caído en la cama como un controlador Dios te manda aquí no se te manda aquí no se te manda aquí no se te manda Dios te manda Dios te manda Dios te manda Dios te manda doctor es que no se te manda el trabajo y si entre mis hijos el trabajo el negocio la victoria la victoria y la victoria no me da un tiempo para poder para poder para poder recibir para poder venir un domingo para poder educarme para lo que Dios quiere hacer conmigo sin embargo Eliseo estaba bien ocupado en el momento que me cayó el manto dice entonces dejando en los huelles vino corriendo en posbelía y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve y vuelve y se volvió y tomó un par de huelles y los mató y con el alado de los huelles posizó la tarde y le dio al pueblo para que comiesen después se levantó y fue tras y y y déjame decirte que cuando el manto cae cuando Dios te entrega el manto no lo recane porque te deslaces en el Señor entonces sabemos en que tiempo pero déjame decirte que cuando te pongo Dios hay una continuación de parte de quien no es tu tú verás tu pero tú no puedes ser un llamado si no estás equipado tienes que comenzar a equiparte o tú crees que Pedro en el momento que todo el mundo le decía que era analfabeto que era tu padre del mundo sin embargo Pedro cuando predicó cuando comenzó a hablarle conmigo por la presencia del Espíritu Santo de Dios la gente se convertía y cinco mil se convirtieron de un foro y hablaba con un peruero especial hablaba con algo especial que él no era déjame decirte que cuando te subes aquí que estás verdadero conmigo algo sobrenatural tiene que suceder algo sobrenatural tiene que pasar en cada uno de nosotros porque el Espíritu Santo de Dios es el que se puede cuando eres un verdadero ungido de Dios 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 te convirtió Dios te convirtió y te convirtió para mí porque la gloria de Dios está en el que Dios te convirtió no te viste nada simplemente te devuelta Dios lo que pagaste contigo fíjate lo que pasó cuando había faltado Elías dijo Eliseo pide lo que quien bueno ya se lo dijo él dijo cuando él le pasa el manto y le dice a Elías Eliseo que quiere y él le dice que yo quiero una doble misión tuya wow él le dijo cosa difícil le contestaría has pedido si quieres si quieres cuanto puede constituir o si tú ves que dice a Elías a Eliseo si tú ves que en el momento que está conmigo se me es quitado de la tierra se me es subido entonces la no si no no wow o sea había una condición él decidió servirle no Alías realmente le servía al rey de reyes y señor de señores y en ese momento que le servía al rey al lado del ungido de Jehová entonces vino caer su pueblo entonces como dice la palabra entonces vino y el día fue levantado al cielo con todo lo más que le cayó nuevamente la roya de Elías más poderosa ahí estaba decidiendo no la doblosión de Elías sino la doblosión de que nos entrega nuestro Padre celestial en el momento que decidimos de venir de Cristo en el momento que decidimos hacer la obra de Dios Dios nos ha dotado de dones talentos a cada uno de nosotros aún de hablar de cada mundo y Dios lo dotó de tocar un instrumento aún de cantar Dios te dotó de esos talentos para que los cantes en el baño de tu casa o no será que Dios te está dotando con las manos con los pies con tu boca con las cuerdas vocales para poder cantarle al reino y decir tú eres un ungido mío y tienes ahora la doblosión que Dios yo quiero para ti eso es lo que Dios quiere ahora en estos tiempos en los tiempos en que verdaderamente Dios está buscando este clase de un hielo que está buscando hombres y mujeres dispuestos a servirle a él dispuestos a ser los escogidos del Señor y simplemente hay una palabra que quiere el Señor que se llama acepto que sea o Gracias.